El Departamento de Educación y la Comisión de Desarrollo Cooperativo se unieron en un acuerdo colaborativo para el desarrollo y fortalecimiento de las cooperativas juveniles en las escuelas públicas del país. Para explicarnos en qué consiste y cuál es el alcance de este acuerdo, se encuentra con nosotros la Comisionada de Desarrollo Cooperativo, Ibelis Torres Rivera. Buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias por estar aquí en Sistema TV. Hablame un poco sobre este acuerdo de ustedes con el Departamento de Educación. Sí, lo que se estableció hoy fue un acuerdo de colaboración con la secretaria Yula Kelleher para promover el desarrollo de cooperativas juveniles en las escuelas del país. Ya a través de la Ley 220 del 2002 había desarrollado lo que sería el modelo de cooperativas juveniles en todas las escuelas en Puerto Rico e incluye también las universidades. No obstante, los maestros, lo que estipula la ley es que las escuelas tienen que proveer un maestro consejero, que es un maestro voluntario para el desarrollo de estas cooperativas y para poder darle seguimiento y supervisión a los estudiantes. Entonces, con este acuerdo lo que se pretende es seguir fomentando el modelo, poder darle tiempo a los maestros voluntarios y maestros consejeros que trabajan como parte del modelo de cooperativa y en adición a eso poder ampliarlo en todas las escuelas públicas del país. Actualmente tenemos 496 cooperativas juveniles en todo Puerto Rico. O sea, que esto no es algo que está empezando. Para llegar a ese número, ¿significa que llevan años trabajando con esta propuesta? Sí, llevamos desde el año 2002, ¿verdad? Se está trabajando con esta propuesta. Ha sido un modelo muy exitoso. Es un modelo que promueve la autogestión, ¿verdad? Entre cada uno de los jóvenes en nuestros planteles escolares. No solamente eso, es un modelo con muchas virtudes porque de las economías netas que generan estas cooperativas juveniles, el 30% de las economías va destinado al mejoramiento de las facilidades escolares. Esto quiere decir que la medida en que se siga promoviendo este modelo, sea un modelo exitoso, pues a la vez estamos promoviendo que se tengan facilidades escolares aptas para nuestros jóvenes, nuestros estudiantes y le estamos dando también la facultad de tener actividades extracurriculares que promueven la autogestión, los valores porque ellos tienen su junta de directores. El emprendimiento también. Claro, y el empresarismo. Estas cooperativas tienen en esencia la forma de las cooperativas que los ciudadanos conocemos y a los que muchos pertenecemos en Puerto Rico. Sí, básicamente sí, tienen su junta de directores, no obstante la ley 220 da un tratamiento especial porque lo cataloga como un laboratorio de aprendizaje para los jóvenes y lo que busca es que estos jóvenes que están ya como socios de estas cooperativas juveniles aprendan sobre las virtudes, las ventajas y las bondades del cooperativismo, eventualmente puedan formarse como cooperativas empresarios en el futuro y también como los futuros socios de nuestras cooperativas de ahorro y crédito que nosotros conocemos. Así que en ese sentido, pues sí, ¿verdad? Tienen su junta directiva, son socios, se distribuyen dividendos, tienen su contabilidad, todas esas virtudes. Gracias por estar con nosotros y éxito en este programa tan interesante. Gracias a ustedes por la invitación. Un placer.